El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La reunión tuvo una duración de dos horas y posteriormente los padres se trasladaron al Museo de la Ciudad de México, donde sostienen un encuentro con la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum. En medio de protestas en contra de la reelección de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano solicita a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, el retiro inmediato de sus representantes en Venezuela, en rechazo a lo que llama injerencistas acciones y declaraciones sobre las elecciones presidenciales. Termina el sueño olímpico para el surfista Alan Cleland. Con una puntuación de 15.17, el mexicano quedó fuera en la tercera fase de eliminatorias en París 2024 al no lograr imponerse al francés Joan Duru, quien avanzó a cuartos de final con 18.13 puntos. Mientras Cristian Nodal y Ángel Aguilar disfrutan de su luna de miel en Los Cabos, se revela un supuesto acuerdo prenupcial al que habría llegado la pareja, en el que se estipula que en caso de que Nodal no cumpla con su parte, deberá entregar a la hija de Pepe Aguilar la cantidad de 12 millones de dólares, además del divorcio inmediato.